Su palabra nos advierte que, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, por sus frutos los conocerán, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿o uvos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno, da fruto bueno, pero el árbol malo, da fruto malo, un árbol bueno, no puede dar fruto malo, y un árbol malo, no puede dar fruto bueno, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos, los conocerán. Tal vez nunca hemos necesitado una advertencia, respecto a los falsos profetas, tanto como hoy en día, cuando el internet y redes sociales, nos presentan a menudo, con muchas falsedades, podemos juzgar a los falsos profetas, por los resultados de sus palabras. En una iglesia del Señor, se debe predicar el amor, y el arrepentimiento, la salvación, y la palabra viva de Cristo. Si lo que se predica es solo odio, enojo, prosperidad, y criticismo, debemos recibirlo con cuidado. Recuerden que por sus frutos, se les conocerá, que el Señor nos guíe, hacia la verdad. Esta es, Palabra de Dios.